¿Estamos grabando? Sí, sí estamos grabando. ¡Perfecto! Pues bienvenidos a esta segunda emisión de El Chisme entre Estados Unidos y Xiaomi. Si no estás al tanto de esta situación, un breve resumen. Hace unos cuantos días Estados Unidos y el gobierno lo declaró, o bueno, lo metió a la lista negra de empresas con las cuales se pueden hacer negocios de manera oficial con China, porque pues dicen que Estados Unidos y China tienen una guerra fría de comercio ahí medio intensa, de la cual ya hace un tiempo se le ha perjudicado Huawei. Entonces Xiaomi iba a pasar por ese camino porque el gobierno de Estados Unidos prohibió de primera instancia que personas americanas invirtieran dinero en Xiaomi debido a alegatos donde decían que Xiaomi tenía que ver con la milicia china o que la milicia china tenía manos dentro de la empresa para poder pues manejar esos datos de ciudadanos americanos o de cualquier parte del mundo. Así que el día de ayer Xiaomi publicó y dejó un tuit fijado en su cuenta oficial y estarán viendo por acá el screenshot de la cuenta por si los quieren seguir adelante. Igual que a mí, por favor síganme en Instagram, suscríbete y comparte este video si te gusta este tipo de contenido, dale un like. Ahora, publicó la siguiente carta, así súper formal, directamente desde la corporación de Xiaomi con fecha de enero 15 de 2021. Y la carta dice lo siguiente. Textualmente, queridos compañeros y mi fans, la compañía notó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó una noticia en enero 14 de 2021 a la hora de Estados Unidos, añadiendo a la compañía como calificante para poder responder a la sección 1237 Acto de Autorización de la Defensa Nacional, impuesta en el año fiscal de 1999. La compañía ha estado en cooperación y operando también dentro de los lineamientos de las leyes y regulaciones de jurisdicción en la cual desarrolla su negocio. Esto quiere decir que Xiaomi está dentro del margen de lo que la ley le permite a Xiaomi como empresa foránea para poder trabajar o para poder comercializar sus productos dentro de Estados Unidos. Ellos aquí nos dicen que ellos no han roto ninguna regla y que siempre se han manejado por las leyes y regulaciones que Estados Unidos le ha impuesto desde un principio. La compañía reitera que provee productos y servicios para uso comercial y uso de civiles. La compañía confirma que ellos no pertenecen o son controlados o tienen alguna afiliación con la milicia china. Así que la milicia china no es dueña de Xiaomi, no tienen nada que ver, no tienen sus manos dentro de la empresa y también aquí nos dicen que no es una compañía comunista militar china, como así lo define el acuerdo anteriormente mencionado de la Defensa Nacional de Estados Unidos. La compañía va a tomar el curso apropiado o las acciones para proteger los intereses de la misma compañía y de sus inversionistas. Asimismo harán anuncios más adelante cuando sea apropiado o cuando tengan una nueva noticia o el caso se desarrolle o se aclaren todas las dudas que tenga el gobierno. Así que hasta ellos mismos lo están diciendo, no hay nada con base legal que puedan decirle a Xiaomi porque nunca han roto ninguna regla, nunca se han salido del huacal, por así decirlo. Así que prácticamente dice a los inversionistas tranquilo, chavo, te tengo, no hay problema, no hay bronca, tú sigue trabajando con nosotros. Es solamente un malentendido de que Trump ya se va, está disgustado, está enojado, está molesto de que lo están sacando de la Casa Blanca, pero tú tranquilo que ya se va a arreglar este problema. Así que ojalá que así sea. Esta es la pequeña noticia o avance en la misma. Cualquier cosa recuerda que también voy a hacer un video cuando esto avance o se resuelva y demás. Así que tú tranquilo, suscríbete, like, comparte y nos vemos en el siguiente video. Chao.